El público fue el protagonista de un encuentro con la vanguardia artística del territorio. En el municipio de Cienfuegos cerró la gira que este fin de año llegó además hasta los municipios de Cumanayagua, Cruces y Palmira. Acercar el arte hasta la comunidad es siempre el objetivo principal. La idea fue tratar de que en los municipios a los que fuimos, ir a los lugares donde no ha llegado la HS en otras ocasiones. Desde el año anterior he participado en diferentes giras y siempre será una alegría inmensa estar en los lugares donde por diferentes razones no se llega tan a menudo, ya sea en la ciudad o en los municipios o en el escambray, en todas las partes de Cienfuegos. Con una acogida inigualable, niños y adultos disfrutaron de lo mejor que saben hacer los miembros de la asociación. Ni la distancia ni la lluvia puede con la fuerza de las sonrisas, esas que reciben los artistas como agradecimiento. Esta es una excelente oportunidad de poder contactar con los públicos, no el público de acá a una plaza, no el público que está, el público en el barrio. Ayer estuve en Cumanayagua, en los edificios de Granma y fue genial. Ir al barrio, estar en el barrio, ese público está ahí, en su casa, en su espacio y llegar a su casa somos bien recibidos. Creo que de pronto se les aparezcan payasos, trovadores, mariachis, cantantes, toda una delegación haciendo por la cultura de la provincia. Se ponen muy contentos y nosotros perdemos un poco también ese, vamos a decir, miedo de llegar a lugares que no conocemos como artistas. Culminó un 2022 para la asociación Hermanos Saiz, marcado por la alegría y la socialización del arte en cada rincón de la Perla del Sur. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.